Música Continuamos con esta entrega de NBL Dicen que con la maternidad la vida de una mujer cambia radicalmente Yo puedo dar fe y testimonio de que es una realidad Cambian las prioridades, los intereses y nos saca el lado más tierno y emotivo Ella no es la excepción a la regla A juzgar por esa sonrisa que acompaña su rostro Desde que se convirtió en la madre de Luisa Alberto Bienvenida Caroline Aquino a esta entrega de Noche de Luz Honrada con tu presencia, agradecida de que cumplieras esta promesa De que sería aquí en Noche de Luz Que hablaríamos de esta etapa tan maravillosa en tu vida Gracias Luz, la verdad que estoy súper contenta Feliz de compartir contigo con el público que está en sintonía Este momento especial cargado de una experiencia maravillosa De hermosos momentos que estoy viviendo desde que me convertí en la madre de Luisa Alberto Este príncipe que hoy presento aquí Un príncipe a carta cabal Y precisamente te quiero preguntar dentro de esas prioridades ¿De quién sacas en este momento de tu vida el outfit primero? ¿El tuyo o el outfit de él? Porque es todo un príncipe De verdad que el outfit de Luisa Alberto ahora es una prioridad para mí El de él se saca primero Desde que pienso en un momento en que nos toca salir juntos Voy a su closet a buscar siempre varias opciones Por si hay algún accidente Pero se busca el zapatico que le combine El va a ver ideal La toallita, la ropita del niño Preparar todo lo de él Y me gusta mucho combinarme el outfit del niño con el mío A veces logro hacerlo Pero de verdad que es maravilloso y disfruto mucho esa parte Definitivamente hablas de que te cambian las prioridades De que te cambiaron las prioridades Y yo creo que el público también así lo ha percibido Y veo los comentarios incluso alrededor tuyo De tu imagen, de tu figura Que se hacen no solamente en tus redes sociales Sino en diferentes páginas ¿Qué sientes tú en ese cambio intrínseco dentro de ti? ¿Lo sientes al igual que lo percibe el público? Indiscutiblemente que sí Creo que si el público lo ha percibido es porque así lo he exteriorizado Y me llena de mucho placer ver que no es como realmente se vende En nuestro mercado de que el morbo es lo que más vende La gente sí es sensible La gente sí valora la parte humana La gente sí valora la familia Y me doy cuenta con los seguidores que tengo Con los comentarios en la prensa Que la gente valora mucho conocer la parte humana Que ha podido ver ahora de Carolina Ven aquí y no lo voy a ser madre Sé que tenías el deseo de ser madre Y creo que lo conversamos en la entrega de cuerpos Hot VIP Sí, así es Cuando recibes esta noticia ¿Cómo la tomas? ¿En qué circunstancias se dieron? Fue una sorpresa Realmente no fue algo que se planificó del todo Hubieron emociones encontradas Miedo, felicidad Yo me caí al piso cuando yo vi que la prueba decía positivo Yo dije, no, sí, ¿qué hago? Lloro, me alegro Fue una mezcla de tantas cosas Pero dentro de todas esas emociones Prevalecía la felicidad, la gratitud Porque en el fondo era lo que yo deseaba realmente Y no me equivoqué al desearlo ¿Por qué los miedos? Wow Porque no sé si en ese momento estaba preparada Quizás es algo para lo que uno no se prepara del todo Y es la misma naturaleza, Dios O el don de madre que tiene cada mujer que te prepara Luego que se da Pero uno en primera instancia quizás entiende que no Que vendrán cambios en mi trabajo En mi estilo de vida En mi vida personal En ese momento no sabía que iba a pasar Y eso en primera instancia me llenó de temor Hay muchos momentos emotivos Durante el embarazo Después del embarazo Y en este proceso seguirás viviendo muchos más ¿Los que más te marcaron durante el embarazo? Wow Al principio fue difícil Cuando yo di a conocer la noticia públicamente Recuerdo que tenía ya tres meses y medio Cuando hablé de extremo a extremo Y dije que iba a ser madre Y ese fue un día de mucha revolución De mucha revolución Porque causó mucho impacto Yo no tenía una relación pública Estable en ese momento En mi vida personal Pues ese día pasó un torbellino Cuando yo me decidí a públicamente decir Sí, voy a ser madre Fue un día difícil Porque en el aspecto personal No contaba a mi lado Con una persona que me respaldara para juntos Decir vamos a ser padres Y realmente no era como No es como ninguna mujer lo planifica Sobre todo cuando eres una persona pública Cuando la gente crea tantas especulaciones La sensibilidad del embarazo Y tener que enfrentar tantas versiones A las que no podía contestar como era Porque no había a mi lado Que me diera ese soporte Fue muy difícil ¿Cómo solventar? Sobre todo en la parte emocional Tú tratar de cuidar Lo más importante en ese momento Dar estabilidad emocional a esa criatura Dicen que esa criatura recibe Todo lo bueno Todo lo positivo Pero también los impactos emocionales Que no son tan positivos Yo tuve que buscar ayuda profesional Yo en el momento de mi embarazo Dios me mandó Una fuerza especial interna Que me decía Tienes que luchar por tu bebé Y era mucha la presión Del sector público Era difícil Manejar ciertos comentarios Que se daban Muchos Muy distorsionados De la realidad Pero yo no quería O sea Entrar en un Responder Esto es así Esto no es así Y preferí callar Callar y dejar que el tiempo pasara Y enfocarme en proteger lo que venía Tuve mucho respaldo De la familia De mi bebé paterna Agradezco muchísimo A su abuelita A sus tías A mi madre A mis hermanas Que fueron mis ángeles En ese proceso Porque como bien decías La gente te aconseja mucho De que todo lo que sienta Sea bueno o malo El bebé lo percibe Porque siente todo lo de la madre Y yo quería que mi bebé Desde el momento en que yo sabía Que estaba ahí Que todo fuera maravilloso para él Es lo que toda madre quiere Que su bebé no pase Por ninguna situación que le afecte Pero sí viví momentos duros Y gracias a Dios Pues buscando ayuda profesional Y teniendo soporte de mi gente Y de la Biblia que me acompañaba Todos los días Cuando tenía ciertas crisis Pues mi niña nació saludable Rizueño hermoso Y Dios me permitió pues traer Un niño saludable al mundo ¿Cómo fue ese primer momento? De verle físicamente De sentirlo De abrazarlo De verle los ojos Ay Dios La verdad es que Ha sido el momento pues Más impactante Inolvidable Tierno Cargado pues De un sentimiento Que con palabras Yo no puedo describir Cuando Cuando tuve a mi bebito Entre los brazos Por primera vez Solo cerré los ojos Con lágrimas Le dije Mi Dios Gracias Guíame Y protégeme Esta cosita hermosa Yo te he portado demasiado bien Pero ya estoy cansado Ya mamá Y aquí está Gracias a Dios Luego de siete meses Dándole felicidad A su mami Y enamorándolo Cada día más ¿Qué dijo su padre? En ese momento De ese recibimiento Ay su papi Decidió estar presente En el parto Cortar el ombligo Del bebé Ser partícipe De ese primer encuentro Y yo estaba muy nerviosa Yo temblaba mucho Y el doctor le decía A él Que me Háblale Háblale Para que no se duerma Porque yo estaba Mariada Y temblaba Y él entró con la cámara Y me decía un selfie Y te tiraba fotos Y cuando el bebé salía Yo le decía Y el bebé Y me decía Los cabellos Y yo Como los cabellos Parece que él estaba Impactado Déjame ver Cómo te va Con otra rubia Bueno Con otra ex rubia Mira que brequito Mira Ha valido la pena Valió la pena Y mucho más O sea Por Por la felicidad Por su compañía Por su sonrisa Vale mil veces La pena Todo lo que pudo Haber pasado Porque de verdad Que mi bebé Ha llenado mi vida De una manera Única Mientras yo sigo Practicando Me voy a una pausa Porque hasta se me había olvidado La sensación Me lo puedo llevar Para casa Para seguir practicando Ay no Su mami es muy celosa O me quedo Con Luis Alberto O continuamos conversando Con la pausa Con Karlyn Aquino En exclusiva Para MBM Había sido uno de los años Más duros de mi vida Por no decir el más Continuamos con esta entrega De NBL En exclusiva En su rol de madre Karlyn Aquino Con nosotros Copié textualmente Esta frase En tu Instagram Pasando a balance Puedo decir que fue Uno de mis años Más difíciles Pero por más dolor Y decepciones Que experimenté Nunca dudé Que Dios Me daría la fuerza Para salir adelante Pues él Tiene las llaves Para que cada puerta Que se cierra Se abre Y la solución Ante todo Si Que circunstancia Te llevó A escribir Esa frase Y a compartirla Con tu público Cuando finalizó El 2016 El 31 de diciembre Específicamente Pensando En el año Que había vivido Pensando En lo que deseaba Para este 2017 Llegué a la conclusión De que Había sido Uno de los años Más duros De mi vida Por no decir El más Por las situaciones Difíciles Que experimenté Durante mi embarazo Pero Detrás De todo eso Difícil Hoy tengo La satisfacción El placer La bendición Más grande Que Dios pueda darme Que es mi hijo Y precisamente A eso me refería Cuando decía Una de las cosas Más difíciles Porque En la etapa De embarazo La sensibilidad De una mujer Las vivencias Nuevas Que uno está Pues experimentando Pues uno Sencillamente Lo que quiere es Cariño Respaldo Amor Apoyo Que uno espera Que sea todo bonito Color de rosa Y precisamente A mí me tocó Cambiar mi vida Radicalmente En esa transición Y conocer Si personas O parte De las personas Que estaban En mi entorno Que desconocía Y todas esas emociones Involucradas Pues fueron Un shock Un poco fuerte Que hoy a veces Cuando no No tengo A mi bebé En la mente Empiezo en todo eso Hasta las lágrimas Se me salen Y al final digo Cuando lo veo Y veo su carita Y su sonrisa Y me tocan sus manitas En la cara Digo Dios al final Pues abrió Una puerta Más grande Que es esta Que estás experimentando Ahora Y lo importante De todo Dentro de todo Es que lo puedas compartir Porque Uno Piensa que Es único Que solamente Esas situaciones Cuando te pasan Te están pasando a ti Pero El hecho de que tú Lo compartas con el público Puede servir de ejemplo Para muchas mujeres Que pueden pasar En diferentes Oportunidades O diferentes mujeres Por circunstancias Como la tuya Si Sobre todo Cuando uno sale En la televisión Y tiene una vida Expuesta Ahora en las redes La gente Cree que la vida De uno es perfecta Que uno No vive situaciones Que le pasan A cualquier mujer En esta etapa Y en otras Y Me alegra Saber que en algún momento Muchas se sienten Identificadas conmigo Que hoy me dicen Que ven diferente A Caroline Aquino Porque aunque He tratado De proteger Por mi bebé Y por su salud Emocional Muchas cosas De estas Es imposible Que una que otra No acelera A la vida pública Porque uno es público Y la gente Está pendiente A uno Y ahí vienen Las especulaciones Cuando uno da Declaraciones Se crean los mitos Se crean los rumores Así es Yo traté De callar Mucho tiempo Hoy solo puedo decir Que Sin entrar en detalles Que Fueron situaciones Difíciles Muchas veces Pero detrás De todo eso Lo maravilloso Está hoy No estás con el padre De Luis Alberto No En una relación De pareja No, no Para nada ¿Cómo ha sido Ese proceso También De ser madre soltera? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil No tener El respaldo masculino Dentro de la casa? En esa parte No Para nada Yo siento Que el amor Que existe Entre mi hijo Y yo La magia que hay Pues ha permitido Que todo sea maravilloso No hace falta nada O sea Nada de lo que no está No hace falta Yo creo que Él y yo Somos la familia Perfecta Hay momentos En que a veces Uno ve fotografías De familias lindas Y tú dices Bueno Qué bonito hubiese sido Si papá estuviera Con nosotros Pero de igual forma Está para su hijo Y mamá también Y yo Entiendo que entre Luis Alberto Y yo Todo es ideal Cuando se cierran Las puertas De tu casa Cuando se apagan Las luces Cuando se apaga El Instagram ¿En quién se refugia Caroline? En mi bebé Fuera de Luis Alberto En mi bebé Fuera de Luis Alberto Mi familia Y muchas veces De mi Biblia Yo Pasaba mucho tiempo Sola Ya no estoy sola Porque siempre estoy Con mi hijo Gracias a Dios Los momentos de soledad Terminaron Pero en momentos Difíciles De mi embarazo Recuerdo que Yo sufría mucho De un dolorcito En la parte baja Porque tenía Poquito espacio Y el bebé Estaba creciendo Y me dolía mucho Y en algunas madrugadas Que no podía dormir Que tenía temor Que lloraba Me alcanzaba apenas A levantarme de la cama Y abrir la Biblia Y esa fue Una de mis fortalezas Acercarme a Dios Quizás Él lo hizo O permitió Que se dieran Ciertas circunstancias Para que yo me acercara Más a Él Para que fortaleciera Mi fe Para que fortaleciera Mis lazos familiares Para que valorara más A mis hermanas Y a mi madre Y agradezco Dentro de todo eso Porque aquellos Que te seguimos En las redes Vemos lo que representa Tu familia para ti Pero luego que eres madre Tu percepción De todo cambia Por más que quieres A tu madre Cuando tienes un bebé Y sabes lo que se siente La valoras mucho más Cuando te toca Estar sola Pasando un proceso De embarazo Y una de tus hermanas Se muda a tu casa A ser tu nana Tu confidente Tu apoyo La que te duerme Y se levanta Si te mueves en la cama Valoras mucho más Eso que Dios te ha dado Y dentro de las experiencias Que viví Pues creo que esas son De las cosas maravillosas Que puedo hoy Decir que obtuve ¿Estás preparada Para el amor Una vez más? ¿Lo has pensado? Mira ¿Lo deseas? Realmente no es una prioridad Ahora mismo Yo estoy enamorada De mi hijo Y a mi no me hace falta Nada Nada Para nada Pero Obviamente Si llega alguien Que pueda respetar Amar este proceso Conmigo que estoy viviendo No me cerraría A oportunidades No me cierro Al amor Yo soy una mujer Muy romántica Que no descarto La posibilidad De que en algún lugar Del mundo Esté esa persona Ideal Con la que pueda Compartir Mi vida Y que crezca Mi familia Pero por el momento No está en mis planes Inmediatos Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Que tiene preparado Para ti Mientras tanto Seguir disfrutando De esa etapa Maravillosa Y de todo También Lo que te has ganado A través de tu trabajo Entiendo Que el reconocimiento A tu trabajo A tu esfuerzo Se ha sido justo En ese sentido Gracias a Dios Creo que la gente Valora mucho Tu capacidad de trabajo Lo que has venido Haciendo con tu carrera Y te vemos En un nuevo proceso Porque te vemos En una nueva película Con Roberto Ángel Salcedo Cuéntame de este rol De este papel Así es Como bien decías Gracias a Dios El trabajo Que a través de los años Y el esfuerzo Que hemos realizado Ha valido la pena Ya hoy La valoración De las personas En cuanto a Caroline Aquino Como profesional Es pues gratificante Para mi Porque los comentarios Siempre son positivos Ahora experimentando La faceta de actriz Que lo había hecho Tímidamente Anteriormente Pero siempre Con muy buenas críticas Gracias a Dios Pero ahora si Si pues tuve Una participación Ya un poco más De peso Más importante Me quedé enamorada De la experiencia Del séptimo arte En la comedia El plan perfecto Que continúa En las salas De cine De nuestro país Junto a Roberto Ángel Agradeciendo la oportunidad Súper chulo Aprendí muchísimo Estuve al lado De personas Personalidades Del ámbito artístico Y de la actuación Del cine De las que aprendí mucho Y ojalá pues puedan Darse otras oportunidades De estar en el cine A grosso modo ¿Cuál es tu papel Dentro de la película? Yo soy Ivette Ivette es La pareja de Rick El personaje que interpreta Roberto Ángel Esta es una chica Al principio la gente La puede percibir Un poco interesada Pero es parte De ese plan perfecto Porque ella es Una gente oculta Que han infiltrado Dentro de todo el proceso Deja a Robertito Por la persona Que viene siendo El malo de la película Al final es policía Es todo un brollo Que hay armado En torno a Ivette Que es un personaje Importante de toda la trama Me cuentan Que uno se ríe mucho Con la película Si, si Esta es buenísima Es para toda la familia Desde que empieza Hasta que termina Es pura risa Hay un poco de acción Un poco de drama Pero predomina precisamente Ese cine de humor Que le gusta a nuestra gente ¿No has tenido que dejar Nada por él? En este momento Es decir Dejar un proyecto de cine Un proyecto televisivo X Después que el bebé Esta no En el proceso de embarazo Si Si tuve que hacer Una pausa De mi trabajo Como animadora De ciertos eventos Que ya estaban En agenda Proyectos también Importantes Que creo que se van a dar Ya este año El año pasado Se había hablado De la posibilidad De estar en premio Soberano En una participación Que no pude hacerlo Por mi embarazo Y nada Pero gracias a Dios Ya el proceso de embarazo Pasó Ya Luis Alberto Tiene siete meses Ya estamos una vez más Con todas las energías Y las ganas de retomar El trabajo que se venía haciendo No puedo pasar por alto Porque si no Las chicas No me lo van a perdonar ¿Qué? ¿Cómo ha sido el proceso De recuperación físico? Primero hiciste una barriga Muy decente Pero también te vemos espectacular Ay gracias Pues mira Yo fui muy afortunada Porque como dices Mi embarazo Fue una barriga decente No aumenté mucho En el proceso Sí un poco Un poco bochudita Que estaba ya Ya en los últimos meses Pero yo tuve ¿Producto de los antojos? ¿O producto natural? No, si tú supieras Que yo no Yo no Yo tuve un embarazo Súper tranquilo En ese sentido Ni malestares Ni mucho que antojo Yo era la que me inventaba Digo que estaba antojada Cuando quería algo Pero no realmente Y ya luego del parto Entiendo que me ayudó mucho El proceso de lactancia Yo duré cinco meses Lactando a mi bebé Los primeros cuatro Solo Lactancia exclusiva Que según mi médico Eso ayudaba mucho A que la mujer Recuperara pronto Su peso ideal Y ya luego Pues hace alrededor De un mes Si decidí buscar La ayuda de mi cirujano Para hacer unos retuquitos Pero en la parte de aquí Solamente del busto Y ya estoy nueva Y lista Para continuar Hemos visto Que lo has confesado A través de tu cuenta De Instagram Fuera de eso Algún régimen saludable De alimentación Ejercicios Para nada Yo tengo Desde los cuerpos Hot Que no piso Un gimnasio Hace ya casi dos años Que no he vuelto A hacer ejercicio Que no hago dieta Que no sé lo que es Pero tienes Muy buen metabolismo Gracias a Dios Así es Yo no Yo todo lo que como Es para ser gordita Ahora mismo Pero si está en agenda También ya cuando me Recupere del proceso Reciente quirúrgico Retomar el gimnasio Y un poquito Pues cuidar La alimentación No voy a decir Que estilo de vida saludable Porque entendí Que eso no es para mí Debo confesarlo Yo quiero Sí brindar Sé que el 2016 Porque lo has confesado Fue un año difícil Pero también Un año De muchas bendiciones Porque cuando Una mujer Tiene la capacidad De dar vida Y sobre todo De poder equilatar Y vivir cada momento De su proceso Hay muchas razones Para brindar Hay muchas razones Como tú bien señalabas Hace un momento Para agradecer Para agradecerle a Dios Te felicito Por esta nueva faceta Gracias Y de verdad Que me emplaza muchísimo Ver la alegría en tus ojos Gracias Salud Gracias por este momento especial Por permitirme Presentar a mi bebé Compartir Con muchas madres solteras Con muchas jóvenes Que a lo mejor En este momento Pues Están atemorizadas Están tristes Están asustadas Vale la pena Un hijo Es el regalo Más grande No es un cliché Es la bendición Más grande Que Dios puede darle A una mujer Amén Gracias por compartir Tu experiencia de vida Con todo el público De Noche de Luz Y gracias a ustedes Por permitirme Cada domingo Entrar a sus hogares Desde aquí Hasta entonces Hasta nuestra próxima entrega Espero que su semana Este llena de luz A la salud de ustedes Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!